Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o Paypal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá. Les vamos a mostrar cómo pueden acceder a los videos de nuestra página de Patreon. Primero lo que tienen que hacer es ir a la página www.patreon.com y van a entrar a la parte principal que es la que ven acá en pantalla. Luego la idea es buscar el nombre de nuestro servidor, acá Pablo Borsoy. Y básicamente una vez que ustedes entran a esta parte, acá lo que les pide la página es que puedan seleccionar un nivel de membresía. Obviamente acá lo que todos los videos están, obviamente el costo está por video. Es decir, ustedes pueden elegir ver un video en particular y pagar solamente por ese video y lo pueden hacer en base a estos dos niveles de membresía. Entonces, ustedes ponen Join. Acá lo que les pide es completar los datos, básicamente con Google o Facebook. No hace falta que cumplen un usuario. Y luego, una vez que se hace el usuario, van a entrar acá a la página, que este sería, digamos, el lugar. Y acá en la parte de Posts pueden ver todos los parciales resueltos que tenemos hasta ahora. Y más todo el material que vamos a ir publicando. Así que espero que les guste, espero que les sirva. Déjenos sus comentarios y cualquier sugerencia de videos también la vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares. Muy recomendable. Hola, soy Rodrigo. Doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Gracias. 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 Gracias.